Hey, imaginé que estamos unidos, me sentí mejor Pero aquí estoy, tan sola en la vida, que mejor me voy Dejo blues, me hizo recordar momentos de mi vida Pero aquí estoy, tan sola en la vida, que mejor me voy A ver, banda No sé por qué, imaginé que estábamos unidos, me sentí mejor Pero aquí estoy, tan sola en la vida, que mejor me voy No sé por qué, imaginé que estábamos unidos Dejo blues, me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor Pero aquí estoy, tan sola en la vida, que mejor me voy No sé por qué, imaginé que estábamos unidos, me hizo recordar momentos de mi vida